graboteando y comenzamos rápidamente con buena noticia gente fantasian el último juego del creador de final fantasy llegará próximamente a pc tengo muchísimas ganas de jugar a este título se habló de war muy buenas y recordemos que es el último trabajo que ha hecho miss walker concretamente juego bajo la bajo la manga de hironobu sakaguchi que está hecho con maquetas es una pasada los personajes y los monstruos son 3d pero todos los escenarios son maquetas maquetas reales y tiene una mecánica muy chula por cierto porque esto salió en el apple arcade en su momento tiene una mecánica muy chula que me parece increíble que yo no la conocía muy bien y es que puedes acumular los encuentros aleatorios o sea tú vas andando y es un juego de combate por turnos con encuentros aleatorios con los enemigos como los final fantasy de toda la vida y como los jrpg clásicos en su gran mayoría no pero en lugar de luchar inmediatamente puedes como acumularlos y luego luchar de golpe contra todo lo que has acumulado es como una mecánica súper curiosa y que dices hostias porque no han hecho más jrpg no desde desde los inicios me parece súper curioso tío pero vamos en este caso concreto deciros que se sabe que el título llegar a pc porque ha salido en la base de datos de steam y siempre que un juego sale en la base de datos de steam pues es cuestión de poquito que lo anuncian de forma oficial así que me alegro mucho era una espinita que yo tenía clavada por no poder jugar a este juego porque la pelarca de como que no y joder apetece y un huevo esperemos que lo lancen en una fecha poquito un poquito decente pero vamos a pelarca de habilar cadet muy buena gente los que habéis entrado xavi sin pilas el reputito muy guay tío muy guay fantasía no sé cómo será yo también un poquito pero muy poco en el canal de víctor porque yo sabría que algún día lo iba a jugar más siendo de sakaguchi papá de final fantasy pero lo de la mecánica esa me ha dejado impactado más acumulando combates y luego hay bomba de golpes muy muy guay queda por ver si llegará más plataformas porque entiendo que si sale en pc puede que llegue también a consolas más adelante ya veremos todo depende del éxito en la pelarca de ha funcionado bien creo creo que tuvo unos números bastante aceptables para lo que es el los números de la pelarca de en general así que guay que alberta muy buenas ahí está esta tarde vamos a hablar de esto en vídeo en el canal pero traemos un poquito también el aperitivo que es la noticia baldur rey 3 debuta a lo grande en steam y secuela entre los más jugados de la historia de la historia por dar un pequeño dato y pasar a la siguiente noticia vale porque vamos a pasar a lo siguiente esto lo hablaremos esta tarde ha superado en pico de jugadores más alto a gran cef auto 5 en steam obviamente pero superar a gta 5 el pico más alto de jugadores en gta es de tres mil y pico me parece no tres mil y pico no era de 300.000 o algo así y baldur rey ha hecho 400 mil y pico el día de lanzamiento es una barbaridad una barbaridad hablamos de jugadores simultáneos es una putísima locura me quedo loco y se agradece porque aparte de ser un juegazo que lo es es un juega ral de la hostia qué gusto da qué gusto de jugar a un juego que está bien optimizado en lanzamiento o sea qué gusto de decir voy a poner vale que tengo un early access ok pero la versión final descargarla y que funcione pero a la mil maravillas con una optimización de 10 no debería sorprendernos porque esto es lo que deberían ser los videojuegos en general no para eso lo pagamos deberían salir todos bien pero ya nos hemos quitado la costumbre de que un videojuego salga bien y cuando uno lo hace es como joder qué satisfacción ese muro pero muy buena verdad me alegro mucho colmando se juega que flipas de bien yo he estado probando yo voy a jugar seguramente con teclado y ratón pero he estado probando colmando y se juega espectacular se juega muy bien los controles adaptados súper bien se nota mucho que el título va a tener lanzamiento en consolas porque se han currado mucho el tema del mando así que ya os digo fantástico el trabajo del arian espectacular y la semana que viene hablaremos un poquito más del juego vale en cuestión de hablar del juego en sí mismo marius muy buenas pasamos a lo siguiente y ahora ya no entramos en cositas buenas vamos a hablar de cosas feas y cosas malas a ese taladro efectivamente el estudio de de calisto protocol despide a más de 30 trabajadores stringing distance estudios ha emitido un comunicado en el que ha destacado que los despidos se deben a un reajuste de sus prioridades para proyectos actuales y futuros lo que dicen todos los estudios cuando despide a la gente básicamente no es el comunicado pr estándar a ver lo que me duele de esto es que tiene mucha pinta tiene mucha pinta de que no vamos a ver un de calisto protocol 2 y a mí me hubiese gustado porque yo creo que es un juego con muy buenas ideas que si les das un poquito más de vuelta y las perfilas un poco puede quedar muy buen juego entiendo que el sistema de combate a donde todo el mundo gusta tiene fallos sobre todo cuando hay más de un enemigo pero aún así creo que hace cosas muy interesantes que repito con un poquito más de trabajo y unas vueltecitas en las mecánicas yo creo que se pueden haber hecho cosas bastante bien pero lamentablemente pues parece ser que la cosa no va por buen camino de cara ver una segunda parte o sea es raro vamos no no lo podemos afirmar no pero si tenemos al estudio que está echando peña pues indudablemente buena señal no es también os digo una cosa y esto acordaos acordaos marcar este en el calendario de calisto protocol va a ser un juego que cuando pasen uno o dos años y haya gente que lo juegue por primera vez quitándose la idea de compararlo con de de space vale jugarán de calisto protocol por quiero jugar un juego de ciencia ficción tal igual creo que va a gustar más de lo que ha gustado ahora estoy convencido de ello lo comenté ya en el vídeo que hicimos sobre los riesgos de sacar un videojuego a la sombra de otra de una obra maestra pero yo creo que de calisto protocol cuando con el tiempo se desvincule de lo que es de space o la comparativa con de space creo que mucha gente lo verá con otro tipo de ojos y se valorará bastante más sin llegar a ser una obra maestra ni mucho menos pero creo que se le da un poquito más de justicia porque creo que hay gente que ha tratado muy mal este juego pero muy muy mal se ha tenido un odio bastante tocho no por sus puntos negativos sino por no ser un dead space que también tiene sus puntos negativos pero el no ser literalmente un dead space yo creo que le ha pasado mucha fractura simon key muy buenas y larks dice a ver qué tal ford solis lo que pasa que es por solis va a ser narrativo ford solis va a ser un walking simulator básicamente que por mi encantado si es tiene buena narrativa puzzles investigación tal encantado de la vida pero ya os digo de galito protocol creo que se ha sido muy justo con él aún teniendo sus fallos en mi ignorancia lo del 10 con el supuesto final tampoco creo que ya es que es eso es como que han querido cerrar el dlc tiene pinta de que lo han cambiado o sea como que iban a hacer un dlc más para continuación que para otra cosa y al final como que lo han hecho con una especie de cierre no podríamos decir no sé una penilla gente yo creo que la culpa de la comparación la tiene la propia gente y prensa dice simon key en parte sí en parte sí pero también la tiene de estudio el estudio ya no sé si el estudio o el publisher que es que krafton pero la comparativa con de space ha estado ahí siempre de manera muy oficial y han jugado mucho con eso y también les ha pasado factura y es un problema las compañías tienen que saber distanciarse de hacer referentes pero no lo vendas como tal porque te vas a pegar la hostia y lo que ya dijimos de de space es una obra maestra absoluta si te comparas con de space vas a salir perdiendo sí o sí y es lo que le ha pasado al pobrecillo pero bueno de calisto protocol gente llegará algún día donde se le dé un poquito más de amor y cariño sí sí ellos mismos se metieron en ese fregado sí la verdad que sí con lo último del warfare 3 se anunciará la semana que viene insinúa activision si os acordáis que estuvimos hablando de que próximamente en un evento del model war bueno del juego este del gratuito no del cómo se llama ya se me dio la cabeza lo pondrá por aquí activision blizzard ha dejado caer en una publicación de twitter que la semana que viene se anunciará la nueva entrega de call of duty después de semanas de filtraciones y rumores mi duda con esto es y tengo bastante interés en ver si cuando se anuncie veremos algo relacionado con xbox o sea va a salir en xbox pero sólo faltaría pero ya sabéis que en los últimos años los call of duty siempre han tenido el contenido exclusivo alguna pilla de mierda o algo así en playstation veremos este model warfare 3 con contenido exclusivo en xbox puede ser estoy en crisis buenas ya se tiene que empezar un poquito a notar sinceramente la compra de activana la compra todavía no han terminado de hablar con la cma pero yo creo que algo veremos microsoft la puede meter ahí porque sabéis que es cierto sony ha cogido mucho contenido exclusivo pre lanzamiento de los cod y ahora seguramente microsoft lo hará a ver y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo no si la compañía es o va a ser suya pero bueno ya os digo lo único que yo quiero con esta saga es que la metan en game pass porque no la voy a comprar sinceramente no voy a pagar un precio completo cuando a mí lo que me interesa es la campaña que a mí la campaña dura o sea no no es que dure es que no tiene no sé me parece bastante floja pero es entretenida y por eso en game paso ya campanita y hasta luego está guay si lo hacen así está bien me echaré mi maratón de campañas de god y fuera pero si no me sacan en game pass no lo voy a comprar porque no me interesa call of duty en general no me interesa pagar tanto cuando el juego está centrado en el modo online básicamente así que ya veremos grandísima noticia resident evil 2 remake es la entrega más vendida de toda la saga adelantando a resident evil 7 o lo adelantado increíble personalmente hablando de remakes de resident evil yo siempre lo diré para mí mi remake favorito es el del primero es que el remake del primero es bueno del primero para que nos entendamos el que originalmente salió en gamecube vale que ahora sabéis que se ha publicado la versión bueno ahora hace ya un tiempecito largo se publicó la versión en en play bueno en pc playstation 4 y xbox one el 1 es increíble el 1 es increíble tío es una barbaridad porque mantiene el puro elemento clásico de la saga y es que es no sé es perfecto yo lo sigo diciendo capcom con ese remake firmó el manual de cómo hacer un remake es acojonantemente bueno el otro día hablando de porque vi la noticia y tal y me puse a buscar para refrescar la memoria no me puse a buscar algún gameplay del remake del 1 porque claro yo en mi cabeza los videojuegos se envejecen de una manera diferente pero ostias los modelados de personajes tanto de los de gil de humanos como de zombies son increíbles y estamos hablando de un juego que salió en gamecube qué barbaridad y son los modelados de los zombies es que siguen siendo buenísimos ya sé que es una opinión un poco popular pero me gustaría un remake en tercera persona del 1 hay que decir una cosa el remake que dices que dices los controles tan que no me gustan no tiene controles tan que él el remake de en yo bueno el de gamecube no si salió con controles tan tan que pero que puedes comprar ahora ya que está en pc y en play 4 igual no tiene controles tan que los quitaron los puedes activar si quieres pero por defecto no están puestos lo cual se agradece un huevo pero a mí también me gustaría que se experimentara quiero decir el remake del 1 va a estar ahí siempre no nos lo va a quitar nadie me refiero me encanta para mí es el mejor remake que se ha hecho y va a estar ahí pero sí que es verdad que a mí también me gustaría que hagan un remake del 1 con la perspectiva o el concepto jugable del 2 del remake del 2 o remake del 3 hombre los fondos los fondos per renderizados sí pero me refiero a los modelados 3d los modelados 3d de y los zombies y bueno y cualquier criatura que aparece son espectaculares pero completamente espectaculares incluso a día de hoy es que es acojonante es acojonante si lo tenéis en estímulo que sea instalado sólo para ver un poco el principio y vais a flipar vais a flipar lo bien que se sigue viendo ese juego tío que realco de verónica es joder ya ves con de verónica me gusta mucho pero es cierto que le pesa el culo ahora hace muy poquito donde me lo compré me lo compré para algún lado en xbox o en playstation no me acuerdo no me acuerdo sinceramente pero bueno lo rejugué un poquito y por mucha nostalgia que le tengo y me encanta joder como le pesa el culo aco de verónica pero mucho pesa mucho el culo y si hacen un reboot un remake que maten a steve la voz la voz de steve os acordáis de steve steve se llamaba no ahora ahora el sí el que se encuentra con con clare al principio es steve que es un crío con voz insoportable quien dobló a ese pavo el doblador de ese 6 había que matarlo habría que ponerle cadenas y tirarlo al fondo del mar con que le pesa el culo me refiero que se ha envejecido muy mal ha envejecido muy mal con de verónica se siente tosquísimo que es un control tanque de toda la vida pero los escenarios las cámaras tienen muchos problemas ese juego a día de hoy se le notan mucho las costuras no y por eso le hace falta un área falta un remake pero bastante bueno además lo harán no lo harán no sé yo tengo la sensación de que para capcom a nivel de prioridades es que igual hacen un remake antes de de revelation que de verónica porque los revelaciones no han funcionado mal en ventas creo que han funcionado bien son juegos minoritarios de resident evil pero con el tiempo como que han ido han tenido su movida han funcionado siga por ventas desde luego a ver si es porque es por sala general el 5 eso está claro cosa que es medio me jodería mucho 5 5 y 6 no puedo te habría que eliminarlos de la saga y de la existencia pero en lo que la gente quería en ese momento ya lo que pasa que la comunidad no hay que fiarse porque por twitter mucha gente pide con de verónica pero luego la realidad es que no le interesa a nadie bueno como es un recién evil sí que interesaría si haces un buen remake interesaría interesaría jamás llamaré x a twitter lo siento el onmas me puede comer los huevos con cuchara y tener no voy a llamar x a twitter jamás me niego rotundamente no acepto la x yo soy del pájaro azul como pasó con sermo efectivamente lo de sermo fue el caso más brutal de verdad o sea fue de estudio guay en el e3 sale ahí todos madre mía un nuevo sermo no sé qué tal no ha vendido una mierda ni le ha interesado a nadie o sea fuera del aspaviento no ha vendido nada pero nada es un fracaso absoluto que twitter seguirá siempre siempre yo me niego como medida reivindicatoria me pintaré el pene de azul y me haré una foto y la subiré no va a pasar esperamos el remake de co de verónica creo que quedará simplemente en un sueño húmedo fíjate a mí con lo de la x de twitter no lo asimilo mentalmente y en el móvil que tengo además twitter en el pantalla principal digo porque tengo una notificación a que es twitter coño siempre me pasa o sea me cuesta como que mi cerebro se adapte a que eso es twitter y no sé y no sé por qué la han cambiado pero cuando ves a una compañía que cambia logo cambia nombre básicamente hace un rebranding como se suele llamar preparados porque va a venir más mierda detrás vale esto es como cuando va a venir un tsunami y el agua se pira de la playa dice pues ahora estamos viendo como el agua se ha ido el tsunami está por llegar porque seguro que este señor nuestro querido el on va a hacer alguna cagada más nos queda duda a bueno ahora te puedes ocultar el blue está muy bien el blue si pagas blue puedes ocultarlo así el on saca una modalidad de pago que la gente le da vergüenza a tener y como le da vergüenza a tenerlo ahora te dice paga para tener blue y te dejamos que la gente piense que no tienes blue es precioso es maravilloso es que es el on más que es un tío con pasta que siempre ha sabido digamos a quién poner al frente de sus empresas pero en el momento que se le ha ido ya el tema de decir voy a bailar digamos el deslite niño rico de voy a dirigir twitter aquí vengo yo ha cogido el twitter y ha hecho el puto ridículo y es un niño rico que como digo siempre ha puesto a gente a dirigir sus empresas básicamente pero bueno eso todo eso es otro tema siempre es bueno meterse con twitter un poco no determinamos terminamos ahí sacando nuestra ira contra twitter y la equis pasamos un poquito a lo siguiente y atención porque entre tanto lanzamiento y tanta cosa que tenemos se ha publicado el dlc de atomic heart que curiosamente nadie está hablando de él yo lo tengo ya porque ha pasado una cosa es que de verdad acojonante este juego la distribuidora los quienes son se me ha ido la cabeza ahora tío son gearbox no o si focus 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 con gracias focus bueno resulta que a mí me pasaron la clave del juego para playstation no me la pasó coach media en su bueno play on en su momento coach media y digo hostia va a salir el dlc tal digo bueno voy a mandar un email por ahí a focus no sé qué les mando un email a los de focus y me dicen como que si te hemos pasado clave pero me dicen si te pasamos clave de todo y yo como y resulta que focus llevaba pasándome claves de todos sus juegos desde hace sabe dios cuánto pero el correo de google me metía a sus emails en spam efectivamente liner por lo que claves y claves que me han mandado han desaparecido en el olvido se han perdido como lágrimas en la lluvia y cuando me lo dijo el pavo cuando me lo dijo digo hostias no tenía ni idea efectivamente voy a mi correo pongo a tomijal miro y en spam dilerio donde pasamos a clave para el season pass de no sé yo me cago en la puta tío es culpa de ellos no mía salía en spam directamente salía en spam no los metí yo google los detecta como spam a los de focus focus ponte un poco focus con el tema porque vamos pero sí y habrá pasado mucha más gente y habrá pasado un huevo de gente esto sí 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 pues muchos muchas claves se habrán ido por el por el sumidero sí una pena pero bueno las claves de estadía es el sabotaje de google es verdad es algo saboteando llega un poco tarde y un poco tarde pero bueno y de cara al contenido si no es infadible pero es que me parece curioso que una empresa grande como es focus home coño que automáticamente detecte los correos como spam sin automáticamente boom este correo parece peligroso y dijo hijos de potas pero bueno ahí está la clave de golo no menos mal que no y ya os digo he probado un poquito el capítulo nuevo el aniquilación este y está guay es muy raro empieza muy raro pero supuestamente es una continuación vale de lo que ha sido el juego no he profundizado lo suficiente porque no he podido jugar ahora estoy con con baldurs pero seguramente lo jugaré es echar lo que te puedo adelantar es que nada más empezar estás con la nevera vale nada más empezar ya estás con la nevera así que os podéis imaginar por dónde van los tiros pero lo jugaré lo jugaré tengo muchas ganas y se ha publicado edición coleccionista bueno se ha publicado la información de la edición coleccionista de alone in the dark con una figura de the dark man a ver no voy a no voy a pillar la porque ya no compro ediciones coleccionista quiero ahorrar para cositas un poco más tochas esto es una promoción verdad se espera thq metiendo promociones a ver qué os parece la edición esta es la figura principal seguridad principal no es fea no es fea la figura no estoy ahorrando porque quiero actualizarme un poco el pc seguramente y tal pero tardar es tardar caja metálica steelbook otra figura chiquitita de 10 centímetros qué precio le dais dlc es para el juego eso es para la puerta eso es lo típico de no molestar que ponen en los hoteles pero con formato pegatinas toda la pesca esto es la edición vale esto es la edición qué precio le ponéis no lo pone por aquí verdad 150 haciendo 160 euros 150 pues vale 200 pavos qué me parece a ver no sé si me parece caro realmente quiero decir es caro es caro es caro es caro para una edición coleccionista creo que son 200 esperate a ver si estoy haciendo aquí y el canelo si 199 con 99 euros y 5000 unidades vale solo se hace 5000 unidades viendo lo que son las ediciones coleccionista realmente actuales no es que sea cara tampoco la vean un precio justo trae trae disco aparentemente si no han dicho nada de que el juego venga en digital aparentemente viene el disco pero a mí me parece caro o sea a mí me parece caro en comparación con lo que eran antes sinceramente porque estas ediciones que aquí lo ves muy grande todo pero a ver que esto es pegatinas un cartón en forma de tal y al final es el juego la figura y la caja ya está o sea que parece muy vistoso y tal esto antes costaba como mucho es que esto antes te valía 100 pavos antes este tipo de ediciones eran 100 pavos de verdad lo digo hace tiempo y ahora las han hinchado igual y con el tema este de las 5.000 unidades numeradas de vuelo ahí ya tienen para jugar la reventa así si la reventa va a ser va a ser fina pero aún así el juego me interesa mucho no voy a comprar esto obviamente me compraré mi edición normal y corriente edición estándar y a disfrutar de all in the dark que va a ser una pasada volver otra vez a lo que es jugar a este juego aunque no se parece nada al original también hay que decirlo o sea no se parece absolutamente nada al original pero tengo muchas ganitas de muchas ganitas así que bienvenido sea que sale por cierto el todo cuando salía este juego de la prestación 25 de octubre 25 de octubre así que perfecto mira spam no se acaba de decir verdad tendré que estar ahí todo el día y mirando por si acaso pero vamos este sí que lo quiero jugar tengo muchas ganas aunque no va a ser un triple a que no lo va a ser porque no va a ser un juego espectacular yo creo que como survival va a estar bastante bien se acuerdan del drm de de nubo pues preparen para lo peor porque google impondrá drm para la navegación web bajo el acrónimo de way si sería imponer si te consideran un bot es por un windows pirata bloquear el acceso web estias legales o web te puede bloquear por no tener windows legal joder como vidas que movidas de todas formas ahora te puedes conseguir una clave para windows super barata por webs y tal ojito seguir las claves de windows están tiradas en cualquier web de estas de que es tienes en instant gaming seguro que habrá no lo sé seguro pero seguro que hay y si no hay comprar los juegos a los mejores precios con el enlace del canal vale dicho esto pasamos a lo siguiente remaster el remaster de quake 2 se anunciará y lanzará la semana que viene durante la que con 2023 según informa un medio gabacho el regreso del mítico juego de software se anunciará el 10 de agosto y llegará a pc play 5 play 4 one series y switch remaster simple pero el anterior el remaster del quake que salió de hecho no salió el remaster del quake 1 en la quake con anterior del año pasado me suena algo así pues funcionó bien funcionó bien gusto y tal hay mucha gente tener en cuenta que hay mucha gente que no conoce el quake por lo que es interesante esperemos que el remaster sea mejor que esto va tocando un nuevo quake sueño húmedo de mucha gente entre los que me incluyo pero no creo tío yo creo sinceramente que wake ya una nueva entrega yo creo que le toca remake también hombre una nueva entrega estaría guay un reboot un reboot así un nuevo quake hace squake le llamas quick y tiras para adelante sería la hostia además realmente es que han salido como muchos juegos de este palo de este tipo quake en el panorama independiente doble a pero ninguno es como wake o sea le falta les falta ese toque le falta ahí y moraría mucho un quake oficial remake o reboot me da igual pero por favor que vuelva es una saga que necesitamos noticia de mierda pues bueno somerville se lanzará para playstation 5 y playstation 4 el próximo 31 de agosto jump ship anuncia oficialmente la llegada de su peculiar aventura de puddles a las consolas de sony somerville se estrenó originalmente en consolas xbox y ordenadores en noviembre de 2022 a mí somerville me parece una cosa bastante malica lo siento ya me lo pasé porque lo había dejado aparcado al final me lo pasé y es un juego que no me gusta nada comete errores muy básicos el movimiento del personaje es no sé por qué es horroroso pero mira que es fácil hacer un movimiento de personaje decente en todo momento sientes que el pavo este que es el que manejas pesa 400 kilos y está pegado al suelo con algún tipo de imán vale como que tiene un imán que le pega al suelo y vas como andando así a dos por hora y puedes decir bueno igual está herido igual está tal no no cuando cuando hay un momento donde hay que correr cuando le da la gana corre vale cuando corre según guión según guión corre pero cuando lo manejas tú de normal va a dos por hora se tropieza con el escenario se atasca con el escenario mira es me puse de nervioso de verdad qué horror me enfadé mucho con este juego el estudio han tenido muchos problemas si en verdad salió además de hecho salió hicieron por ahí un medio como un documental pero sí que se habló un poco de somerville y hubo mucha diferencia creativa bastantes cabreos sabéis que además uno de los responsables de este estudio es uno de los cofundadores de play dead de los que hicieron inside y aquí han querido como repetir la fórmula y ni de coña lo han conseguido porque inside inside limbo son obras maestras somerville a mí me parece un mierdón como un piano sinceramente eso es un título que no se lo recomiendo a nadie me parece malísimo pero oye el que lo quiera jugar perfecto de acuerdo ahí está llegando una plataforma más así que maravilloso y hoy antes de que me vaya porque ya me están dando la turra que me tengo que además a una cosa de tema laboral terminamos con esta noticia que me resulta muy interesante de the stranding 2 usará la música de nuevas e interesantes maneras asegura kojima hideo kojima revela que planea hacer cosas interesantes con la música y habla sobre la reescritura que sufrió el juego debido a la pandemia así como el nuevo significado que cobrará strand el tema de la pandemia ya ha dicho bastantes veces no y es que pensaba hacerlo de una forma pero con la pandemia como que le cambió la perspectiva por el tema del aislamiento y todo eso el confinamiento perdón y reescribió el juego no pero tengo mucho interés en ver el uso de la música en de destrending 2 porque de hecho en el anterior en el original la implementación de la música sin formar parte del elemento jugable es magistral o sea si habéis jugado cuando tú vas por ahí el cómo te van metiendo los temas cómo van cambiando el volumen dependiendo de la situación lo de destrending y la música es una locura de hecho ya sabéis que aquí tuvimos a rafa que es compositor y nos estuvo hablando cuando hicimos el análisis de destrending estuvo comentando el tema de la música y es que es verdad es increíble como la media no sólo que sea buena o mala la música no no hablamos de cómo se introduce en el juego es completamente fantástico y aquí parece que ya va a pasar a formar parte del plano jugable porque el enemigo este que parece un antagonista va con guitarra vale y como que con la música controla a esos bichos que hay detrás es todo como muy raro vale es kojima vamos a ver pero ostias tiene buena pinta me lo voy a jugar muy fuerte y me queda la duda de cómo va a ser este juego porque no puede el rollo del mensajero no no puede repetirlo vale el río del mensajero ya no tiene sentido de hecho narrativamente supuestamente cómo será hacia dónde irá mecánicamente es que no sé es que de kojima no te puedes esperar nada o sea al revés no puedes predecir nada es como va a hacer lo que le salga de los huevos y ya está aunque cambie todo lo que conoces pero lo va a hacer me gusta mucho señor kojima eso es una de las cosas que admiro de él y dicho esto gente me despido hoy ya lo siento directo bastante cortito intentaré terminar lo que tengo que hacer lo antes posible porque quiero jugar a valdur's gate vale así que espero llegar a casa pronto iniciarme y nada para todos los que estáis aquí gente un abrazo muy grande que tengáis un muy buen fin de semana que juguéis mucho que tenéis cositas a las que jugar os recuerdo que estáis dlc también de atomic heart y nos veremos el lunes un abrazo de gente mil gracias chao chao